bendiciones bendiciones damos gloria al señor porque nos permite nuevamente poder transmitir en esta hora de la madrugada bendito sea el señor nos permite elevar una oración delante de su presencia en esta hora el señor te llama te llama para que el ames delante de su presencia juntamente con nosotros a través de esta transmisión bendito sea el señor adoramos al señor en esta hora mientras usted se prepara mientras usted se coloca en posición de adoración y de oración al señor aleluya aleluya bendita sea su presencia en esta hora bendita sea su presencia en esta hora eres nuestro señor gracias señor gracias por ser bueno gracias señor por darnos el privilegio de poder hablar contigo señor directamente gracias por el sacrificio grande que hizo yeshua en la cruz y a partir de ese momento señor tenemos ese acceso directo a ti gracias gracias señor porque podemos hablarte directamente bendito sea tu nombre aleluya te damos la bienvenida en esta hora te damos la bienvenida señor en cada hogar en cada casa donde esté llegando esta transmisión en esta hora señor y que tú prestes señor atención atento a nuestro clamor en cada casa en cada nación donde se escucha esta transmisión aleluya 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 gracias señor gracias aleluya gracias señor gracias gracias bendito sea tu nombre en esta hora te damos la bienvenida señor nos postramos delante de tu presencia señor aleluya adora adora al señor para iniciar esta oración en esta madrugada aleluya 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 dios bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad dios te queremos conocer con tu fuego abrazador ven y muévete otra vez espiritu avívanos te anhelamos dios espiritu avívanos te anhelamos dios espiritu avívanos te anhelamos dios que se abra el cielo muévete señor ven aquí tu reino oh gran dios que se abra el cielo muévete señor ven aquí tu reino oh gran dios no hay cielo cerrado se abre su reino se mueve aquí en ti esta nuestra esperanza oh gran dios en ti señor está puesta nuestra esperanza en ti señor estamos confiando señor porque si no venimos a ti señor a quien vamos señor si tú tienes palabras de vida eterna si tú tienes la fuerza que necesitamos si tú tienes señor el gozo señor que necesitamos tus fuerzas señor tus fuerzas para continuar señor en esta temporada bendito sea el señor gracias 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 por ser bueno gracias por ser bueno te decimos en esta hora como te dijo jesúa en ese día gracias señor porque yo sé gracias gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas gracias gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas y siempre señor llegas a tiempo llegas en el momento en el momento exacto en el momento perfecto en el momento perfecto aleluya gracias señor gracias escucha escucha esos corazones escucha señor esas mentes esos pensamientos que ahora se alinean a ti señor se alinean a esta transmisión para ser con un solo espíritu y clamarte señor te pedimos señor que actives actives en nosotros señores ese sentir de clamarte de orar siempre delante de tu presencia porque es el lugar más alto donde podemos estar es el lugar más alto donde podemos estar bendito 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 ya no me debo desdeнего día aleluya se todas gracias mira como se arrodillan estas mujeres mira señor como postran sus rostros inclinan sus rostros señor delante de tu presencia aleluya Mira estos hombres también Señor que claman a ti y aún con lágrimas en sus ojos Señor te piden auxilio. Aleluya, gracias por ser nuestro padre, gracias, gracias por ser nuestro refugio más alto como dijo David, tú eres mi refugio más alto. Gracias Señor, gracias porque estás con nosotros Señor como poderoso gigante, estás con nosotros Señor como estuviste con el pueblo de Israel que de día estabas en forma de nube y de noche como columna de fuego, de día para cubrir Señor y de noche para alumbrar. Aleluya, gracias, Aleluya. En esta hora Señor ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, ponemos delante de tu presencia Señor, nuestros cuerpos Señor para que tu Señor traigas fuerzas a nuestras rodillas, a nuestros lomos Señor. Nuestros brazos Señor, a nuestras manos que tú traigas Señor sanidad, sanidad integral Señor, sanidad en los pensamientos, sanidad en las emociones, sanidad en los sentimientos, sanidad en todos los órganos Señor, sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya en el sistema respiratorio Señor, en el sistema ocio Señor, en el sistema sanguíneo Señor, las vías, las venas Señor, que tú traigas Señor sanidad total. En el ovario Señor, en el ovario Señor, en los senos, en el hígado, en los riñones Señor, el corazón, las piernas, la próstata Señor. Cada órgano Señor, que tú hiciste a la perfección, que tú lo traigas Señor, con una sanidad tan potente, que seamos como nuevos. Que tú Señor, saques toda grasa de ese hígado que tú me estás mostrando Señor, que tú saques, destruyas Señor, expulses esa grasa Señor, que está alojada, impregnada ahí en ese hígado. Santo, mi alma te alaba Señor, aleluya. Saca Señor esos quistes, sácalos de raíz Señor, expúlsalos Señor, expulsa Señor esos cálculos, esas arenillas Señor, expulsalos Señor. Expulsa Señor ese cáncer, expulsalos, estrípalos Señor, y expulsalos a lugares secos, sin reposos, sin transferencias, sin violencias, sin venganzas Señor, sin retornos. Quita esa migraña Señor, quita esa ceguera, tanto física como espiritual. Quita Señor esa sordera. Señor, toca, toca, así como me muestras Señor, que estás tocando unos oídos en esta hora. Ay, Santo, mi alma te alaba en esta hora Señor. Que como tocan esos dedos a esos oídos Señor, destapa así Señor. Aleluya, como hizo Yeshua Señor. Dale, dale, dale vista nueva Señor, a esos ojos que me muestras Señor. Dale vista nueva, aleluya. Bendito sea tu nombre, quita ese hongo Señor, quita ese hongo Señor. Mi alma te alaba en esta hora. Quita ese hongo Señor, bendito sea tu nombre Señor. Oh Señor, normaliza Señor esa glicemia. Expulsa toda diávez de Señor, expulsa toda diávez de Señor. Expulsa Señor, trae normalidad, trae normalidad Señor. Trae normalidad, aleluya. Oh Señor, a la tiroides Señor. Sana esa tiroides Señor. Sana las cuerdas vocales. Sana la garganta Señor. Sana, sana Señor. Aleluya. Aleluya. Ese mal Señor, ese mal que echaron. Ese mal que echaron sobre esa garganta. Ay, santo. Ese mal que echaron sobre esa garganta Señor. Se ha expulsado. Se ha expulsado ahora. En el poderoso nombre, que es sobre todo nombre. Pasa tu aceite fresco Señor. Sobre esas cuerdas vocales, esa garganta. Esa tiroides Señor. Aceite fresco Señor. Lubrica. Lubrica Señor. Esa garganta. Esas cuerdas vocales. Esa tiroides. Se normaliza ahora. El poderoso nombre, que es sobre todo nombre. Ese mal que vino a ese vientre. Se ha expulsado. Aún por las S. Se ha expulsado por la saliva. Se ha expulsado por el bostezo. Se ha expulsado por la tos. Se ha expulsado. Oh Señor, aún por las lágrimas Señor. Se ha expulsado ahora Señor. Aún por el vómito Señor. Libera, libera, libera ahora Señor. Declaramos Señor. Esta hora de liberación. De liberación. De liberación. Libera, libera. Libera Señor esos cuerpos. Ay Santo, libera esos cuerpos. Esa sangre que tú me muestras Señor. Que está acumulada. Que está alojada. Allí en ese lugar Señor. Oh Señor. Expulsala. Expulsa Señor. Expulsa. Ay Santo, mi alma te alaba Señor. ¿Qué es esto? Ay Santo, mi alma te alaba Señor. Gracias. Gracias porque tú traes sanidad a los cuerpos. Gracias porque tú traes sanidad a los cuerpos Señor. Gracias, gracias. Gracias Señor. Gracias. Bendito sea tu nombre Señor. Bendito sea tu nombre Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya Señor. Gracias. Saca ese virus Señor. Saca ese virus. Destruye ese virus. Destruye esa maldición. Destruye Señor. Te lo pido porque tú eres el Todopoderoso. Tú lo puedes hacer. Nadie más lo puede hacer. Nosotros soltamos la palabra y tú Señor la pones por obra. Aleluya. Tú la pones por obra Señor. Trae sanidad. Sanidad. Sanidad en esta hora. Sanidad en esta hora. Aleluya. Sanidad. Sanidad. Aleluya. Oramos Señor por sanidad. Oramos Señor en esta hora. Por liberación total. Libera esa mente Señor que está cautiva. Libera esa mente que está cautiva Señor. Sácalos de la cárcel. Sácalos Señor de esas cárceles. Esas jaulas mentales. Sácalos. Sácalos Señor. Sácalas. Sácalas ahora. Sácalas Señor. Sácalas. Abre. Tú eres el que tienes la llave Señor. Mira si tú abres. Nadie puede cerrar. Y si tú Señor cierras. Nadie puede abrir. Oh Señor ábrelas. Ábrelas Señor para que puedan salir libres estas personas. Libres. 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 Libres en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Esa brujería Señor. Que lanzaron sobre esa mujer. Esa brujería Señor que lanzaron sobre esa mujer. Hay personas que no creen en esto. Hay personas que no creen en esto. Yo le pido al Señor ahora. Que estas personas que estén escuchando. Sean concienciadas ahora. Y acepten Señor. Y acepten Señor que han estado en caminos de maldición por causa de lo que le lanzaron. Pero en esta hora el Señor llegó a tiempo. En esta hora el Señor hace liberación. Liberación. Van a haber personas. Aleluya. Van a haber personas que van a testificar que mientras estaban escuchando esta transmisión. Les provocó bostezar. Les provocó escupir. Les provocó vomitar. Y aún. Les provocó orinar. Bendito sea tu nombre Señor. Les provocó llorar. Les salían las lágrimas. Va a haber testimonios. Aleluya. Va a haber testimonios. Bendito sea tu nombre Señor. Toca a esa mujer. Toca a esa mujer Señor. Toca a esa mujer Señor. Tócala ahora. Tócala. Tócala Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias Señor. Gracias Señor. Es que para ti no hay imposible. Para ti no hay imposible. Sé. Que hay muchos incrédulos. Hay muchas personas. Que no creen en una liberación. Aún siendo. Estando en el pueblo de Dios. No creen en las liberaciones. Déjame decirte. Que has estado atado. Has estado atada. Durante este tiempo. El Señor hoy. Rompe las cadenas. Rompe las ataduras. Rompe los grilletes. Los destruye. Para que seas libre. En el día de hoy. Y puedas dar testimonio. Que hubo algo. Que pasó dentro de ti. Ese fuego. Que está entrando en tu cuerpo. Hoy bendito sea tu nombre. Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Muchas personas dicen. Están locos. Están locas. Pero estamos haciendo el trabajo. Que el Señor nos asignó. Desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Saca a esas personas. De esas cárceles. Esas cárceles. En el alma. Bendito sea tu nombre. Señor. Estas personas. Ay santo. Como hay gente. Como hay gente encarcelada. Como hay gente encarcelada. En esta hora. Señor. Hora profética. Hora de poder. Señor. Yo declaro. Que estas personas. Que tú me muestras. Que tienen las manos. Fuera de esas. De esas. Rejas. De las cárceles. Que piden auxilio. Que piden ayuda. Yo declaro. Que se abren esas puertas de la cárcel. Se abren esas puertas de la cárcel. Y salen en libertad. Así como salió Pedro. Cuando aquel grupo estaba orando. Por Pedro. Para que saliera libre. Y llegó un ángel. Ay santo. Mi alma te alaba. Así en esta hora. Provoca un terremoto. Provoca un mover. Aleluya. En tu alma. En tu espíritu. En tu mente. Y aún en tu corazón. Y aún en tus anhelos. En tus deseos. En tu voluntad. Para que seas libre. En esta hora. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Entra a las casas. En esta hora. Donde llega esta transmisión. Donde llega esta transmisión. El día que llegue esta transmisión. A esta casa. Bendito sea tu nombre. Vendrá con liberación. Vendrá con sanidad. Vendrá con restauración. Aleluya. Por eso oramos. Oramos. Confiados. Activamos la emuná. La emuná ahora. En el poderoso nombre. Que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Porque tú eres bueno. Porque tú escuchas Señor. Porque tú salvas. Gracias Señor. Declaramos. Declaramos Señor. Seguimos declarando sanidad. Sanidad integral Señor. Mira las mentes. Que están ahora. Atormentadas. Están siendo atormentadas Señor. Por diferentes situaciones. Santo. Mira esas mentes Señor. Mira esas mentes Señor. Señor. Declaras Señor. Declaralas ahora. En paz. 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 Mira esas mentes enojadas. Mira esas caras enojadas. Mira lo que me muestra Señor. Santo. Mi alma te alaba. Oh Señor. Bendito sea el Señor. En medio de la oración. El Señor me da recordatorio. Como cuando Saúl. Estaba siendo atormentado. Cuando el Rey Saúl. Estaba siendo atormentado. Tuvieron que llamar. A David. Para que David. Tocara el arpa. En esta hora. Nosotros activamos. Que estamos tocando el arpa. A estas personas. Que están siendo atormentadas. Aleluya. Y donde llegue esta transmisión. Donde llegue esta oración. En el momento que llegue. La hora que llegue. Será de liberación. De sanidad. De restauración. Bendito sea tu nombre Señor. Bendito sea tu nombre Señor. Quita todo en ojo. Quita todo en ojo Señor. Activamos el arpa. Activamos ese cántico. Que activó David. En aquel entonces. Cuando el Rey Saúl. Era atormentado. Se estaba volviendo loco. Hay mentes que se están volviendo locas. Por diferentes cosas. Por diferentes causas. Bendito sea el Señor. Y busca la paz. Y olvide el enojo. Busca la paz. Que viene de Dios. Y busca la paz. Y olvide el enojo. Busca la paz. Que viene de Dios. Activamos en esta hora. La paz de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento. Activamos el chalón. De Adonai. Aleluya. Activamos el chalón. De Adonai. En esta hora. Bendito sea el Señor. Aleluya. Paz. 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 Declaramos paz en medio de esta oración. Declaramos paz en medio de esta oración. Se aquietan esos pensamientos. Se alinean los pensamientos. A los pensamientos del Señor. Se alinean esas mentes. Ahora. Se calla esas voces. Que están atormentando esa mente. Y esos oídos de estas personas. Se callan. Hacen silencio. Sucede como en aquel entonces. Cuando estaba Daniel en el foso de los leones. Los leones estaban rugiendo ahí. Cuando vieron a Daniel. Llegó el ángel. Y mandó a callar a estos leones. Yo declaro. Que en esta hora. Los leones rugientes. Que quieren devorar. Son ahora callados. Silencio. 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 Dice el Señor. Porque el Señor está ministrando en esta hora. Paz. Paz. Aleluya. Paz. 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 Bendito sea tu nombre. Señor. Gracias. 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 Dios está. Aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le hablas y él te puede oír. Lo puedes sentir en esta hora a tu lado. Tú lo puedes llamar. Porque él te va a escuchar. Aleluya. Aleluya. Administramos esas mentes, Señor. Reprendemos todo espíritu de esquizofrenia. Ahora. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Paz. 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 El Señor me muestra paz en esta hora. Que siga declarando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El shalom de Adonai. Aleluya. El shalom de Adonai. Aleluya. Aleluya. Gloria. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Paz. 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 Aleluya. Que lo que resta, Señor. De que las personas vayan a dormir sean llenos de tu presencia tan poderosa, tan poderosa, que aún no puedan explicar la paz que sintieron escuchar esta transmisión. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por habernos ayudado. Gracias por haber estado al lado de nosotros, Señor, en esta transmisión, en esta hora poderosa. Gracias, Señor, por haber hecho milagros, por haber liberado, por haber llenado de paz esas almas, esas mentes que estaban atormentadas. Gracias, gracias por llevar sanidad e integrar a esos cuerpos. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias porque siempre tú nos escuchas, Señor. Te damos gracias porque siempre tú nos escuchas. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Señor, Señor, en esta hora bendecimos, bendecimos a todas las personas que escucharon esta transmisión en esta hora y a todas las personas que van a escuchar de ahora en adelante esta transmisión. En el tiempo que sea que la escuchen, Señor, sea el tiempo real que la estén escuchando. Aleluya. Que tú conviertas su tiempo en el tiempo real donde se está transmitiendo esta oración. Porque para ti no hay tiempo, no hay espacio. Para ti todo es perfecto. Para ti todo, Señor, es posible. Aleluya. Gracias, bendito sea tu nombre. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en esta madrugada y haber hecho, haber sido partícipe de esta transmisión. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu habitación y quizás en tu trabajo. El Señor tomó en cuenta cada una de tus palabras. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones. Shalom.